En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI, se realizó un mural en el comedor universitario para recordar a Luana Berkins. La inauguración de este mural es en reconocimiento a Luana Berkins, una activista del colectivo LGBTI, que nos parecía muy oportuno recordarla hoy en el marco de la celebración, en el festejo de la celebración del Día Internacional de la Lucha de los Derechos de este colectivo. Y hacerlo en el marco también del aula satélite que tenemos con la Dirección General de Escuela, con este SENSE que trabajamos ya hace año y medio, en donde nos hemos propuesto hacer un espacio inclusivo. La universidad, hoy lo decía el vicerector, lo hemos hecho referencia en forma permanente, tiene que ser un espacio de diálogo en permanente, tenemos que encontrarnos todos. Que sea acá en el comedor tiene que ver también con el espacio que estamos generando en el comedor, que no es solo un lugar para venir a comer, lo hemos dicho muchas veces, sino un espacio de comunión. Para nosotros es muy importante que desde la Dirección General de Escuelas, a través de este SENSE, con el que ya hace un año y medio que venimos trabajando, podamos tener la posibilidad de incorporar a gente del colectivo que de alguna manera no se siente identificado en otros lados, bueno, que sea la universidad la que les abre el espacio. Nosotros hemos realizado la inauguración de un mural, que es en el aula satélite, acá en el comedor, en coordinación con el SENSE 3408, el Gran Educador, donde a partir de este año se realizó la apertura para que estudiantes del colectivo LGTBI+, puedan realizar sus estudios acá, finalizar o comenzar sus estudios secundarios. Es llamativo también la cantidad de estudiantes que vienen, por lo que, bueno, consideramos que el espacio de apertura y de discriminación positiva hacia la comunidad es importante porque, bueno, brindamos una serie de condiciones para que puedan estudiar y a la vez también puedan incentivarse, ¿no?, motivarse a estudiar en la universidad. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar